Muy buenos días mis niños de cuarto grado. Para esta semana del lunes 5 al viernes 9 de abril trabajaremos los siguientes temas. El día lunes 5 realizaremos ejercicios con adjetivos. El martes se realizarán ejercicios con divisiones de decimales. El día miércoles trabajaremos el aseo personal. El día jueves los primeros pobladores y el día viernes realizaremos muy divertidos ejercicios de atención. Chao, feliz fin de semana.